Hola a todos, hoy vamos a hacer unos riquísimos torreznos, y os lo digo yo, que mi familia es de Soria y soy una auténtica torreznera. Necesitamos unos torreznitos, que nadie le he pedido al carnicero que me lo corte en cubos, y un molde apto para horno. Esta forma es súper sencilla, limpia, sana y queda riquísimo, muy auténtico. Lo primero, ponemos el horno al máximo, en mi caso son 250 grados. Y ahora, mientras se va calentando el horno, colocamos nuestros ricos torreznos en una fuente. Que no os importe poner uno encima del otro, porque luego lo iremos dando vueltas. Cuando los tengamos preparados, introducimos nuestros torreznos en el horno. Y a esperar. Acordaros, de vez en cuando, abrir el horno y darle una vueltecita. Para que se vaya dorando por todas partes. Y ya habéis visto, que limpio, que rápido y que rico. Pues a comer, que aproveche. Cuando el papel ya haya absorbido el aceite, lo servimos y podemos añadir un poquito de sal. En mi caso, voy a poner sal de escama. Acordaros que el aceite que ha sobrado también podría servir para hacer patatas revolconas, con patata cocida. Y bueno, ahora ya nos vamos a tomar estos ricos torreznos y a jugar a lo que jugaría un cerdito. ¡A la Wii! Hasta luego y suscribiros al canal.